Hoy veremos el iceberg de los sucesos ocurridos en navidad Homicidios, misteriosos, depresivos, vamos a darle like porque historia de voz nunca defrauda Vamos a ponerlo en 720 porque si no, esto colapsa Sin más que decir, continuemos La temporada navideña, generalmente asociada con alegría, amor y paz Ha sido testigo a lo largo de la historia de diversos eventos desafortunados Que han dejado una marca sombría en esta festividad Oigan, ¿saben que cerca de navidad había una tribu que en Europa que sacrificaba niños por el solsticio El cual estaba cerca de la temporada navidad? ¿Sabían eso, no? A pesar de ser un momento de celebración y unión familiar, desastres naturales, tragedias humanas y conflictos han impactado estas fechas Recordándonos la fragilidad de la vida y la complejidad del mundo en el que vivimos Es por eso que les traigo por primera vez en el canal un video relacionado con esta festividad El iceberg de oscuros sucesos que ocurrieron en navidad Veremos desde desastres naturales devastadores hasta eventos trágicos causados por conflictos o accidentes Donde la navidad ha sido testigo de momentos oscuros que han dejado una huella indeleble en la memoria colectiva Ah, como... Sin mucho más que decir, bienvenidos a Historias del Google Y este es el primer nivel Ah, la tremenda, ¿verdad, no? Hablar de eso también supongo porque... Es increíble El terremoto de Erzincan de 1939 ¿Dónde? El terremoto de Erzincan de 1939 Ah, Turquía Ah, Turquía Y por las bajas temperaturas, las ventiscas y las inundaciones Pero eso es algo que hemos tenido Que... Vamos a estar claro Las fechas de celebridades para la naturaleza son simplemente fechas más Porque puede pasar cualquier cosa Como la tragedia de Vargas que ocurrió cerca de navidad Si mal no recuerdo tan bien Fue horrible Y otras cosas así Pero... ¡Qué desastre! Ese es uno de mis mayores miedos Tener que salir a un desastre natural así Porque sería... No sé... Sería un desastre ¿Ustedes qué opinan? Continuemos No, casi nada Uy, 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 no, qué desastre Y poco después del incidente Se reveló que Al-Qaeda pudo haber tenido mucho que ver con este intento de atentado Al-Qaeda En 1851 La biblioteca del Congreso Ubicada en Estados Unidos Albergaba más de 50,000 obras literarias Uy, Dios mío Albergó la biblioteca personal del presidente Thomas Jefferson Y albergaba algunos de los escritos más importantes del mundo Desafortunadamente No duraría demasiado En Nochebuena se produjo un incendio tan fuerte y tan devastador Que devoró la mayor parte de la biblioteca Cuando el humo se disipó Más de dos tercios de los libros habían sido completamente destruidos Uy, Dios mío Todo lo que se pudo perder ahí La batalla de Hong Kong fue parte de la Segunda Guerra Mundial en Asia Hong Kong En aquel entonces colonia británica Fue atacada por el Imperio de Japón el 8 de diciembre de 1941 Iniciéndose abiertamente la guerra entre Japón y las naciones occidentales La débil guarnición británica no podría hacerle frente a la superior fuerza nipona Y se rendiría 18 días después de iniciar a la batalla Casi nada Fallecieron más de 5 mil personas Y más de 10 mil resultaron heridas En 1717 Una gran tormenta azotó la costa de los Países Bajos Alemania y Escandinavia Las inundaciones comenzaron a aumentar drásticamente Más rápido de lo que nadie podía compensar Y pronto pueblos y ciudades enteras quedaron sumergidas La fuerza del agua y la tormenta rompieron presas y diques Y las inundaciones continuaron durante las normalmente alegres vacaciones de diciembre Casi nada Al final se estima que 13 mil personas o más se ahogaron en la inundación Y otras fallecieron a causa de los escombros y las enfermedades que vinieron después Algunas ciudades quedaron tan destruidas que no quedó nada y simplemente dejaron de existir Estamos ahora en el nivel 2 Creación del Ku Klux Klan Incendero el Hotel Troyano Homicidios de Kirchmo Homicidios de Tricia Matt Cloudy La Navidad no parece el día perfecto para formar un grupo de odio Pero efectivamente, eso es lo que pasó En la víspera de Navidad de 1865, en Pulaski, Tennessee Un grupo de hombres que anteriormente sirvieron en el ejército Se reunieron para charlar Formaron un grupo completamente nuevo destinado a defender la supremacía blanca Y revertir el trabajo del gobierno en materia de igualdad de derechos Este se ve muy oscuro igual que este Así que esa igualdad Como que hasta aquí coló Después de la guerra civil Querían asegurarse de que los negros no obtuvieran derechos y que el sur pudiera Como que hasta aquí coló Este grupo era conocido como Ku Klux Klan Hasta el día de hoy El grupo de odio tiene miembros en todo Estados Unidos Casi nada El incendio del Teatro Iroquois fue un incendio catastrófico en un edificio en Chicago Que estalló el 30 de diciembre de 1903 Durante un... Miren, esto es un terrible Es como eso de los incendios en fábrica Ustedes lo han visto Sobre todo en las fábricas de químicos cuando explotan Y se vuelve un desastre todo eso Es horrible Es horrible O sea, no sé, no sé qué opinar Porque... Demasiado desastre Una actuación a la que asistieron 1700 personas El incendio provocó 602 fallecidos y 250 heridos no mortales Ubicándose como el peor incendio de un teatro en los Estados Unidos Creo que lo único que... Fue una lámpara rota que encendió unas cortinas Que los directores de escena no pudieron apagar A pesar de ser un gran edificio El teatro no contaba con suficientes tomas de agua Y solo había media docena de extintores que de nada sirvieron En serio Con semejante teatro ibas a tener solo dos extintores No, vale Miren, a mí no Ay, yo voy a bajarle Ahora sí debería... Ya va Ay, Dios mío, pero... Mira, ahora sí Ante la magnitud del incendio Entre los fallecidos, la mayoría mujeres y niños Hubo un gran número de pertenecientes a las familias más importantes y de la clase alta Casi nada Casi nada El día de Navidad de 1971 en Seúl Las cosas eran bastante normales para el renombrado Hotel Taeyongak La gente estaba celebrando Algunos estaban preparando para pasar la noche y todo parecía tranquilo Entonces, un incendio se inició tras una explosión de gas en el hotel En lo que se considera el peor incendio hotelero de la historia El hotel quedó rápidamente envuelto en llamas y toda la extensión iluminó la noche Cuando finalmente se apagó el incendio Más de 10 agotadoras horas después, 166 personas habían perdido la vida La mayoría falleció por inhalación de humo y 8 personas, incluido el propietario del hotel, fueron arrestadas En Navidad del 2010, un niño llamado Christy Bamu, de 15 años, fue torturado hasta fallecer porque su hermana pensó que era un brujo Christy se ahogó en una tina de baño durante un exorcismo en su apartamento al este de Londres Su hermana fue sentenciada a un mínimo de 25 años, mientras que su novio y cómplice debe cumplir 25 años No se tiene muy claro el trasfondo, traumas o razones por las que la hermana del joven actuó de tal forma No importa, el trasfondo fue una actriz conocida por su papel en la película Step Up Esta mujer fue ejecutada el día de Navidad de 2016, cuando se cruzó con un hombre sin hogar en la capital estadounidense Los investigadores dicen que el indigente se subió al vehículo de la mujer, donde la golpeó y maltrató hasta acabar con su vida El hombre la mantuvo en el automóvil dos días adicionales, para posteriormente deshacerse del cuerpo Luego de ser capturado, se declaró culpable de homicidio en primer grado y fue sentenciado a 30 años de prisión Bajamos al nivel 3 Homicidio de Ohio, 1992, terremoto de Guatemala, 1917 Tragedia del SS Patria Terremoto de Sumatra Ah si, Sumatra es horrible, el incendio lo cambia a Walson Uy Dios mío, esto cada vez se pone peor Saben que, déme en un segundo, voy a ir por algo de agua No, 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 no Gracias, un segundo, vamos a ver 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 vamos a ver un segundo hola papus ya regresé no, no vamos a hablar bien hola papus ya regresé etc ¿qué tal? ¿qué nos cuentas? dinos algo, por favor era 1992, en Ohio, cuando cuatro personas en un alburoto navideño acabaron con la vida de varias personas, en un lapso de tres días la pequeña pandilla, de edades comprendidas entre 16 y 20 años, con frecuencia se la veía mendigando por la ciudad su primera víctima fue atada y ejecutada en la víspera de navidad la segunda, parecía no tener relación alguna con los jóvenes, y solo estaba hablando en un teléfono público de la ciudad por lo que robaron sus pertenencias y posteriormente, le arrebataron su vida curiosamente, las últimas víctimas fueron dos miembros de la misma pandilla que fueron ejecutados por los otros miembros para evitar que hablaran con la policía tres de los homicidas cumplen cadena perpetua un cuarto y quien era el líder del grupo, fue ejecutado en 2009 tremenda traición los terremotos de Guatemala de 1917 fueron una serie de sismos que se produjeron en la ciudad de Guatemala entre el 17 de noviembre de 1917 y mayo de 1918 y que destruyeron más del 60% de la ciudad y también ay no, te mamá tengo este comentario yo sé que la mayoría era negra y se comuflaba con la oscuridad, pero, no sé, no sé bien acabaron con la falsa creencia de que los profundos barrancos que la rodeaban la iban a proteger de los estragos de los terremotos el saldo final fue de dos mil fallecidos y de hecho, el sismo fue tan extremo que las réplicas se prolongaron durante dos años ay Dios mío, dos años de réplica en 1940, el día de Navidad ya, pero serían réplicas cada tantos días durante dos años o diarias durante dos años, porque ahí sí es que acaba ese sistema Jetsenia, ¿a qué tal suena el micrófono ahora? porque lo calvié lo mejor que pude ahorita le bajé, le bajé porque los vecinos tienen música y no quiero que se escuche o tú escuchabas algo ahí, algo de fondo que no sea el video ni mi voz alrededor de 1800 refugiados judíos huían de Alemania en un intento de evitar lo que resultaría ser una de las aniquilaciones en masa más grandes de la historia ¿qué pasó? estaban a bordo de un barco llamado SS Patria y una organización sionista había colocado a bordo una bomba que iba a estallar en la mañana del 25 de diciembre cuando explotó, el barco comenzó a hundirse rápidamente el barco solo será una organización antisionista, porque tengo entendido que los judíos fueron los que comenzaron el sionismo para crear Israel, ¿no? no tardó 16 minutos en hundirse, acabando con la vida de 267 personas en el proceso oh Dios mío el 25 de diciembre de 2004, en las horas entre el día de navidad y el día siguiente, un terremoto miren, yo tenía 6 años cuando esto pasó sí, 6 años cuando esto pasó y yo estaba en un pueblo donde yo vivía, llegué a vivir que cerca de la casa de la abuela había una pizzería pero miren, una pizzería ay Dios mío una pizzería, pero una pizzería de las gots, señores de las gots ya va, que esto no muestra la cara esperen un segundo ay Dios mío, ¿qué pasó con esto? que no expresa nada ah, bueno, qué mala volvamos aquí entonces resulta que tu masivo, que registró al menos 9,1 en la escala de Richter sacudió justo frente a la costa occidental de Sumatra el daño solo por eso fue devastador ya que se sintió a lo largo de la costa pero la tragedia no se detuvo allí las réplicas continuaron a medida que un tsunami de proporciones masivas cobraba fuerza y se estrellaba contra muchos países como Indonesia, India o Malasia es más, de esto hay un video que yo vi hace unos años y yo me quedé loco pensando ¿qué hace esta gente? o sea que están en la playa y ven cómo se va el agua comienza a irse el agua rapidísimo y la gente decide correr hacia el mar o sea, si estás en el mar y comienzas a al inicio de la ola para comenzar el tsunami si tienes que ir al mar pero no te vas a ir al mar caminando porque, ay Dios mío, qué desastre países afectados por el terremoto y el tsunami fallecieron más de 230 mil personas no, no, mira en esta locura o sea, mira, ni en el Minecraft ahora piénsalo ¿cómo bajamos eso de ahí? ¿cómo bajamos eso de ahí? Tobias, hola, ¿cómo estás? tiempo sin verte bueno, tampoco es que haga un directo muy seguido pero, pero bueno aquí, pasando este día feriado de de navidad vamos a ver este lo bajan en el modo creativo mira 2004, Minecraft no existía o sea no existía Minecraft o sea, no lo bajabas en creativo fue uno de los peores tsunamis de la historia se destruyeron casas desaparecieron personas y se perdieron pueblos enteros y la región todavía siente los efectos del desastre incluso hoy si bien ha habido varios homicidios en navidad a lo largo de los años de diversos tamaños y motivos hay unos oigan, ¿saben qué? es curioso que navidad es una de las épocas del año donde es más probable morir al igual que el día de tu cumpleaños que también es uno de los más probables en el que se puede morir pero bueno esa chica es que va a aquel que quisiera ver una cosa pero no sale Tobias, ¿tú tienes canal de YouTube? porque intenté buscar a ti y no sale y bueno, sí feliz navidad a todos también continuemos específico que es particularmente espantoso el día de navidad de 1929 la familia Lawson fue a la ciudad para hacerse un retrato familiar cuando regresaron a la casa el padre y esposo Charlie Lawson disparó y ejecutó a todos los miembros de su familia que estaban presentes ejecutó a su esposa y a seis de sus hijos exceptuando el mayor que estaba haciendo recados en ese momento al final el padre abrió fuego contra sí mismo perdiendo la vida este es el nivel 4 creo que es el último de este video este no, falta ese más otro la estrella de un concurso de belleza de seis años John Bennett Ramsey fue encontrada sin vida en el sótano de la casa de sus padres en Colorado el 26 de diciembre de 1996 es que esto es el concurso de belleza infantil ahora que lo pienso bien ¿quién coño hace esto? o mejor dicho ¿por qué? ¿por qué lo hacen? si son es más si alguien dice que ve no sé el favor de Loli lo voy a ver más normal que el que diga que ve esta cosa de forma no irónica porque eso sí me va a perturbar señor es mucho su madre había denunciado su desaparición esa mañana después de encontrar una nota de rescate exigiendo 118 mil dólares después de que se encontró el cuerpo de la niña los investigadores finalmente se concentraron en el padre y posteriormente la pareja fue acusada del homicidio de su hija casi nada los fiscales optaron por no continuar con el caso por falta de pruebas y nunca nadie ha sido acusado por el fallecimiento de la pequeña el 24 de diciembre de 1979 la unión soviética estaba a punto de invadir Afganistán ¿saben qué es curioso de esta guerra cuando la unión soviética invadió Afganistán? que esta guerra se acabó precisamente porque se acabó la unión soviética no porque terminó la guerra pero cosas alrededor de la medianoche los soviéticos enviaron más de 8 mil hombres a Kabul y atacaron el palacio si bien la resistencia fue feroz las tropas soviéticas eran tan abrumadoras que simplemente parecía un desastre total más de 150 mil muyahidines afganos perdieron la vida pero no la guerra ya que pese a la invasión lograron vencer a los soviéticos bueno, obvio los homicidios de Carnation en Nochebuena sacudieron el este de Seattle cuando los cuerpos de 6 personas fueron descubiertos en una casa el 26 de diciembre de 2007 Michelle Anderson junto con su novio Joseph dispararon y ejecutaron a los padres hermano y hermana de Michelle según se informa el motivo fue dinero ya que la mujer afirmó que su hermano le debía 40 mil dólares y ella estaba frustrada ay Dios mío no, mira ay por dinero locura así ya me imagino cualquier cosa de la gente cualquier cosa ya hay no cualquier cosa pero bueno continuemos frustrada porque sus padres estaban de su lado Michelle fue sentenciada a 6 cadenas perpetuos consecutivos casi nada la cagó era 1953 un tren nocturno de Auckland de repente se deslizó sobre los rieles mojados y cayó al río miren les voy a decirlo en esto si algún día notas mi directo y ven que no suelo hablar muy alto o algo así es porque en el cuarto que está a otro lado es el de mis padres y no solo me da pena que me escuchen diciendo todas las mamadas que suelo escuchar aquí pero también porque no quiero molestarlos así que entiendan por eso también compré un micrófono nuevo ay Dios mío se nos fue una persona de los 285 pasajeros más de la mitad fallecieron en el accidente o en las aguas turbulentas que envolvieron los coches durante los días siguientes los rescatistas y voluntarios encontraron regalos sucios y arruinados entre los escombros de los pasajeros que intentaban llevar regalos a sus seres queridos sigue siendo hasta el día de hoy el peor accidente ferroviario ocurrido en Nueva Zelanda y uno de los accidentes ferroviarios más atroces de todos los tiempos en Navidad de 2011 un hombre acabó con sus hijos su ex esposa y de algunos familiares de la misma así se estampana estaba vestido de papá Noel cuando llegó al apartamento de su ex esposa y según se informa si ellos saben que soy bitube y a veces se han quejado de que digo muchas groserías en los videos así que casi nada ya va ya va este no que que se volvió pública esta cosa en abrió regalos con sus hijos adolescentes su sobrina y cuñado posteriormente abrió fuego contra ellos ejecutando a todos y luego a sí mismo una de las víctimas logró llamar al 911 antes de fallecer pero la policía al llegar solo se encontró con una multitud de cuerpos sin vida y finalizamos con el nivel 5 a mí lo que no me gusta es por cierto que donde todo el techo es delgadísimo entonces cuando llueve suena horroroso es más el video de los memes copilete lo tuve que volver a grabar en la segunda parte porque porque se escuchaba demasiado feo lo bueno de este micrófono es que solo graba audio cuando detecta mi voz bueno no cuando detecta mi voz pero cuando detecta una voz es que graba audio porque de resto no lo graba a no ser que tenga música no ya la de los vecinos no se escucha está muy lejos sigamos viendo ah pues ahora ¿qué pasó? Sassel Preston estaba estudiando para convertirse en consejera de violencia doméstica cuando ella misma se convirtió en víctima de la misma en la víspera de navidad de 2011 su marido William Wallace arremetió contra ella a golpes después de una discusión y luego arrastró su cuerpo sin vida a la cama para pasar la noche a la mañana siguiente el hombre sacó a Preston de su habitación y la sentó en el sofá mientras los dos hijos de la mujer abrían los regalos luego les dijo mami arruinó la navidad se emborrachó y arruinó la navidad el hombre fue declarado culpable de homicidio en segundo grado y saldrá de prisión en 2036 no qué desastre déjelo para siempre en la víspera de navidad de 1913 algunos mineros y sus familias estaban celebrando una gran fiesta de navidad en un salón cultural italiano en Michigan todo iba bien hasta que alguien gritó que había fuego en alguna zona de la locación el pánico se apoderó de las personas presentes y todos corrieron hacia la salida pensando que estaban en un incendio y sin importarles qué o quién derribaron todo durante su loca carrera la gente cayó y fue pisoteada o asfixiada entre la multitud al final fallecieron 73 personas 59 de las cuales eran solo niños que intentaban celebrar con su familia en un giro cruel e irónico resultó que no había ningún incendio y hasta el día de hoy nadie está del todo seguro de quien gritó o por qué lo hizo el 24 de diciembre de 2008 un Santa Claus llamó a la puerta de una casa ubicada en Covina Los Ángeles una niña de 8 años llamada Katrina fue quien abrió la puerta emocionada por la llegada de Santa pero al apenas abrir fue ejecutada posteriormente el Santa Claus abrió fuego hacia todas las personas presentes en el hogar acabando con la vida de 9 de las 25 personas dentro el causante de esto fue Bruce Pardo quien llegó a casa de su ex esposa que en ese momento estaba celebrando con su familia después de los hechos Pardo desenvolvió un paquete que contenía un ansayamas casero y lo utilizó para rociar con gasolina de combustible de carreras e incendiar la casa finalmente no pero ay Dios mío qué locura fue esta o sea tanto no ya que me acabo de reír de una cosa ahí pero bueno pardo se quitaría la vida a principios de la década de 2000 el ejército de resistencia del señor era una secta cristiana fuerte aterradora y despiadada en su persecución del terrorismo en la república democrática del Congo aterrorizarían a los lugareños maltratándolos acabando con niños y aniquilando pueblos enteros uno de esos actos tuvo lugar durante la víspera de navidad y el día de navidad de 2008 el ejército esperó hasta que estuvieran celebrando la festividad y luego las atacó todas a la vez acabando con prácticamente todos usaban hachas bates y machetes y a menudo abusaban a las mujeres la cifra final de fallecidos aún es incierta pero algunos informes cifran la cifra en más de 600 personas fallecidas era 1940 no vale te pasaste ese comentario clásico santa en Estados Unidos solo le faltan rifles semiautomáticos bueno de hecho tenía un arma de fuego así que muy lejos no estaba pero el de usana en lata del santa solo entra y te roba pero aquí vienen y te ejecutan y cinco la familia Soder se fue a dormir temprano aquella víspera de navidad pero no fue el caso para cinco de los hijos de la familia a quienes se les dio permiso para quedarse despiertos hasta tarde mientras sus padres y hermanos menores se iban a dormir cuando se produjo un incendio durante la noche se asumió que los niños habían fallecido en el mismo pero sus restos no estaban entre los escombros ninguno de ellos un testigo afirmó haber visto a los niños en un vehículo con adultos poco después de que comenzara el incendio y una camarera en Carolina del Sur afirmó que le sirvió el desayuno a los niños la mañana de navidad salvo una misteriosa carta enviada a los Soder en 1968 nunca más se supo ni se volvió a ver a los cinco pequeños siendo un gran misterio que rodea esta fecha miren imagínate tener siete ¿cuántos que era? siete hijos y que se te pierdan cinco miren este no sé ustedes a mí como persona me daría este una locura si me pasara eso por ahora eso ha sido todo por hoy espero hayan disfrutado del video y si fue así una suscripción me ayudaría bastante recuerden que pueden seguirme en Instagram que están viendo en pantalla bueno amigos este fue el iceberg de sucesos ocurrido en navidad obviamente que sucesos jodidos en navidad nos vemos en navidad